Hola, buenas chicos, a ver, estamos ya en España, vale, llevamos unos días aquí, estoy todo liado, además me he resfriado, aquí hace un frío que pela, vale, os voy a mostrar dónde vamos a montar el nuevo aviario, qué es lo que vamos a hacer, y bueno, algunos ejemplares que tengo ya, tengo que ir a recoger otros, tengo un compañero esperando recogerlos, pero como no tengo el aviario todavía, tengo algunos aquí, algunos ejemplares de los que vamos a criar, y bueno, mejor, os lo enseño, el sitio, y cómo lo vamos a montar, y los ejemplares, vale, chicos, mirad, pues aquí es donde está la lavadora y la secadora, vale, es un cuartito para eso, y qué vamos a hacer, esta pared, vale, vamos a meter, al final no me cabe todo lo que quería, pero creo que voy a meter ocho jaulitas de metro, que partiendo las por la mitad tendría sitio para 16, y aquí, en este, es donde va, hay el mueble mío, el de madera, que con jaulones de 1,60, los cinco jaulones de 1,30, perdonad, y vamos a criar jilgueros y cardenalitos de Venezuela, mirad, tenemos ya aquí la primera parejita de cardenalitos, vale, de momento lo tengo así, porque como no me ha llegado el aviario, pues bueno, los tengo ahí, vale, son unos cardenalitos, míralos, la hembra, y ahí arriba el macho, vale, y aquí tenemos, que me ha tocado meterlo en un jaulón, tengo cuatro parejas, en un jaulón de metro, pero bueno, qué es lo que tenemos, tenemos cuatro parejas de ágata mosaico amarillo, vale, son de un criador, de Diego, un chico muy amable, lo conocí, he ido a verlo, iba por dos parejas, finalmente, me traje cuatro, algunos de estos pájaros han estado en el concurso de Andalucía, y bueno, son ejemplares muy bonitos, están muy sanos, muy bien, la verdad que son una preciosidad, vale, tienen todos, pues ya ves, pues sus respectivas anillas, federadas, y todo, me va a pasar las plantillas con los premios, con el lugar en que quedaron los concursos, y todo eso, y poco más, esperando que llegue el aviario, y bueno, yo creo que va a quedar bastante bien, tenemos todo este helado para el mueble, y todo este, donde vamos a meter, pues los jaulones, quería haber metido un par de módulos, pero es que no me entra, no me entra por el tema este, vale, pero los jaulones sí que me entran, yo creo que aquellas 16 parejitas, más las 5 jaulas de 1.30, va a estar bastante bien, una habitación para ellos solos, su luz, su temporizador, le pondremos el sistema de anochecer, y bueno, aquí están muy tranquilos, están muy bien, y poco más, vamos a esperar que vayan llegando las cositas, las vamos ahí montando, lo voy a ir enseñando, y bueno, con ganas de tenerlo todo a punto, y que podamos disfrutar, un vídeo cortito, tengo un poco más que enseñaros, mirad, vamos a ver las parejitas, mirad, esta es una, aquí tenemos otra, la hembra ya está, así, así, alapeando, ahora aquí tenemos otra, esta y esta son de sobre año, y esta, estas dos, son de este año, la verdad que son unos ejemplares muy bonitos, están muy bien, bueno, le estamos dando pienso olor, pre-cría, ahí le hemos puesto un poquito de, de bipal, el grid, con vitamina, está muy bien, y bueno, ahí están, espero que os guste, y como digo, vídeo cortito, porque poco más tenemos que hacer, a ver, mirad, cardenalito, preciosos, son preciosos, la verdad, muy bonitos, y bueno, a esperar que llegue todo, mira, mira como mira, estoy hablando, estoy grabando, el macho, mira, nos está mirando, muy tranquilo, ahí está, muy bonito, pues nada, vamos a esperar que llegue todo, lo vamos a ir montando, con un poco de suerte esta semana, ya me van llegando las cosas, hoy es viernes, esta semana que entra, ya me van llegando las cosas, vamos a visitar también a un, a un proveedor, que, que me dijo que me pasara, a verlo, quería hablar conmigo y eso, vamos a ver, las cositas allí, y bueno, vamos a intentar montar aquí, algo bueno, vale, venga, os mando un saludo, hasta luego,